No sabía del amor, ni de llanto ni dolor Hasta que te dejé, no entiendo por qué te dejé Te lo digo, te hablo sincero Te buscaré, te encontraré y te enamoraré Yo te prometo, regalarte el cielo Cubrarte con una nube, para que no sientas frío Y darte un beso muy despacio, mientras volamos en el espacio En busca de una estrella, para quedarme colgado Por ti, yo te lo prometo Yo te lo prometo Yo te lo prometo Yo te prometo entregarte esta vida mía He sido ciego y no me di el daño que te hacía Pero volví a encontrarte y no voy a soltarte Haré de este amor un arte Yo te prometo hacerte feliz Yo te haré feliz Solo te haré sonreír Yo te prometo Regalarte el cielo Cubrarte con una nube, para que no sientas frío Y darte un beso muy despacio, mientras volamos en el espacio En busca de una estrella, para quedarme colgado Cubrarte con una nube, para que no sientas frío Yo te lo prometo Yo te lo prometo Yo te lo prometo Darte todo Solo quiero dar todo lo que quieras y más Yo te prometo Todo, todo, todo Yo te prometo Darte todo One, seven Oh 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 Yo te prometo Yo te prometo Regalarte el cielo Regalarte el cielo Cubrarte con una nube, para que no sientas frío Y darte un beso muy despacio, mientras volamos en el espacio En busca de una estrella, para quedarme colgado Por ti Por ti Juanse, yo te lo prometo Yo te lo prometo Yo te lo prometo Yo te lo prometo Gracias por ver el video